Esto no es nada hermano, mira, pegando tiros están, mira, mira la luca sale allí en el cuarto ese, mira que han ido pegando tiros, mira por allí también lo que son los caracoles, mira estos son los narajeros, mira. Tiroteo con armas de guerra en las 3.000 viviendas ocurrió el pasado fin de semana, los agentes se desplazaron al lugar de los hechos y allí señalan han intervenido armas y munición, además han encontrado impactos de bala en ventanas de los pisos cercanos a donde se produjeron los disparos. Al parecer y según ha podido conocer esta televisión el suceso ha ocurrido por una pelea entre clanes rivales, así lo ha confirmado el comisario, el comisariado del Polígono Sur Jaime Bretón. En unos minutos hablamos con él. Buenas tardes, ¿qué tal están? No ha sido el único suceso que ha ocurrido y que ha sacudido a la ciudad este fin de semana. Tenemos que lamentar también el fallecimiento de un menor de 10 años, al parecer se habría precipitado por el sexto piso de un edificio de los jardines de Hércules. Enseguida a los detalles, pero antes repasamos la actualidad de la ciudad. Hoy hablamos del temporal y es que este fin de semana la capital y la provincia de Sevilla han vivido jornadas de intensas lluvias. Sin duda una buena noticia para nuestros embalses que han subido su capacidad hasta el 48,4%. Inaugurado el viaducto de pago de medio en la Rinconada, una demanda histórica del municipio y de la comarca que ya es una realidad. Con una inversión de 30 millones de euros beneficiará a más de 100.000 habitantes. Y en deportes, el pádel es protagonista en Sevilla durante toda esta semana con el Sevilla Máster de A1 Padel. Los mejores jugadores del mundo se dan cita en el pabellón de San Pablo para hacer disfrutar a los espectadores. Nuestro compañero Frank Campos ha charlado con uno de los protagonistas más reclamados por sevillano y por su juventud, el jugador Coquito Zamora. Ocurría este fin de semana en el barrio de las 3.000 viviendas donde la Policía Nacional intervenía armas, munición y casquillos de munición detonados tras un tiroteo que comenzó este pasado sábado y que se prolongó durante la madrugada de este domingo. Hoy tenemos en exclusiva al comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Comisionado, un nuevo episodio de tiroteo en el Polígono Sur, en concreto en el barrio de las 3.000 viviendas. Hasta el momento, con la investigación policial, ¿qué se sabe de este suceso? Bueno, el origen se sabe que es un vuelco de droga, es decir, que una banda o un clan le roba a otro clan droga y eso genera evidentemente una reacción. La reacción que suele ser desgraciadamente habitual aquí, que es amedrentarse y hacer ostentación de armas tirando tiros al aire, como diciendo, si la próxima vez o si venís otra vez os vais a encontrar con esto. Y la novedad del caso es que, bueno, desgraciadamente, pues también las armas las tienen más sofisticadas. En otras ocasiones han sido pistolas cortas o armas de caza y esta vez ha sido lo que todos hemos visto en las redes sociales. Una situación complicada la que se ha bebido de nuevo en el barrio de las 3.000 viviendas, en la que entiendo que si dice que son disparos al aire no hay heridos. No, no hay heridos, son disparos al aire, lo que pasa es que, bueno, aunque sean al aire tiene su peligrosidad. Recordemos que, desgraciadamente, hace muchos años una menor falleció por un disparo también al aire y eso entraña un riesgo y un temor en la población más que justificada. Comisionado, ¿en qué punto se encuentra la investigación policial? ¿Hay detenidos hasta el momento? Bueno, yo eso ahora mismo no lo sé, ¿no? Es decir, eso sería la Policía Nacional y la subdelegación del Gobierno los que tendrían que informar de esos detalles. Lo que se sabe es que hay presencia policial tanto en el día de ayer domingo como hoy en el barrio. Confiemos en que la policía haga sus investigaciones y que los responsables de lo sucedido pues pongan a disposición judicial. Comisionado, no ha sido el único incidente que hemos tenido durante estos días. Esta misma mañana del lunes un bombero ha sido atropellado también en las 3.000 viviendas por un vehículo que circulaba a gran velocidad, tras lo cual se ha dado a la fuga. Algo que, como usted bien dice, la situación que se vive en este momento en las 3.000 viviendas en las que hay una importante presencia policial ha hecho que se detenga a este conductor. Cuéntenos qué ha ocurrido, qué se sabe hasta el momento. Sí, bueno, es un bombero que está haciendo sus servicios en el parque de bomberos de la avenida de La Paz con la carretera de su eminencia. Y ha sido atropellado por un vehículo que se dio a la fuga, como bien dice. Y afortunadamente, pues como hay presencia policial más de lo habitual en esta zona por los acontecimientos del sábado, pues inmediatamente se le ha podido detener. Bueno, y se sabe, comisionado, si tienen relación estos dos incidentes entre sí. No, no tienen ninguna relación. Lo único a destacar es que el huido y detenido pues tenía antecedentes penales, estaba en busca de captura y bueno, y al final pues ya se ha puesto a disposición del juez y de la policía. Sí, comisionado, son situaciones complicadas que se viven en las 3.000 viviendas. No es la primera vez que tenemos en los entornos del Polígono Sur este tipo de episodio similar. ¿Qué soluciones se puede dar para evitar que esto siga ocurriendo? ¿Qué necesita el barrio? Bueno, nosotros desde la oficina siempre hemos dicho lo mismo y llevamos clamando un poco en el desierto desde hace ya muchos años, ¿no? Es decir, debe de haber un control de armas que desde nuestro entender se tiene que hacer a través de unos controles aleatorios de los vehículos que entran y salen del barrio y después un control también de armas con la autorización judicial pertinente, hablando con los jueces, pues en determinadas viviendas. En determinadas viviendas que todos sabemos que hay cultivos de marihuana y que hay y que pertenecen a personas donde la delincuencia pues está campas subhancha, ¿no? Es decir, gente que se sabe que puede portar armas, que se dedican a la delincuencia, al tráfico de drogas y por tanto, pues bueno, que haya una actuación contundente de la policía, ¿no? Independientemente, entendemos que también, aunque somos conscientes de las limitaciones operativas de la policía, pero que tiene que haber una mayor presencia policial fundamentalmente por la noche y los fines de semana, que es cuando se producen estos altercados. Una presencia policial, entiendo, en el interior del barrio, algo que a veces es incluso complicado porque los propios vecinos y vecinas del barrio que tienen que ver, entiendo, con este tipo de incidentes evitan o intentan evitar que la policía entre a este lugar, ¿no? A las 3.000. Bueno, el 90% de la población o 95% de la población del barrio es gente normalizada, gente trabajadora y gente que quiere a la policía, ¿no? Es decir, porque lo que quiere precisamente y lo que a mí me imploran y me piden es mayor presencia policial, que la policía venga, que actúe no solo ante estos hechos que son muy lamentables y delictivos, sino también incluso aplicando las ordenanzas fiscales no solo a la policía nacional, sino también a la policía local, en relación al tema del ruido, de las carreras de coche, de la música a altas horas de la madrugada, en fin, los que un poco pervierten lo que es la convivencia diaria de los vecinos y el descanso. Como usted bien dice, vecinos y vecinas y familias que viven allí, que quieren acabar con la situación que se vive para poder vivir en paz, algo que nos consta que desde la policía y desde el comisionado se trabaja día a día para que este tipo de incidentes no sigan ocurriendo. Las 3.000 viviendas es un barrio que, como usted bien dice, es obrero, un barrio de gente humilde y trabajadora que quiere seguir viviendo con tranquilidad. ¿Qué mensaje se le puede dar desde el comisionado del Polígono Sur? Bueno, un mensaje a la población de tranquilidad. Es decir, en el día de hoy hemos detectado a través de los centros educativos y de los directores que ha habido menor presencia de alumnos en las clases y yo creo que hay que volver a la normalidad, que es la mejor respuesta que se puede dar desde la ciudadanía. Después las administraciones públicas, evidentemente, tienen que actuar, tienen que actuar con contundencia, sobre todo, como hemos dicho, en materia de seguridad y dar una respuesta a las personas que incumplen la ley y que se dedican a lo que es las actuaciones ilícitas relacionadas con la droga. Comisionado del Polígono Sur, Jaime Betrón, muchas gracias por atendernos, por estar aquí en 101. Gracias a vosotros. Y este no ha sido el único suceso de este fin de semana. Un menor de 10 años ha perdido la vida al precipitarse desde un sexto piso en la urbanización Jardines de Hércules de Sevilla. Hasta el momento se investigan las circunstancias de este incidente mortal. Un menor de 10 años ha perdido la vida al precipitarse desde un sexto piso en la urbanización Jardines de Hércules de Sevilla. En torno a las 2 de la tarde de este domingo, los servicios de emergencias recibieron la alerta, aunque al llegar trataron de reanimarlo, el niño perdió la vida tras la caída. Se desconocen los motivos por los que ha caído al vacío el pequeño, un incidente que está siendo investigado por la Policía Nacional. El bloque de piso se encuentra en el entorno de la calle Perséfone, muy cercano a la farmacia ubicada en dicha dirección. Este lunes se le practicará la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla. El grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo del caso, junto con el juez de guardia, para tratar de esclarecer lo ocurrido. La familia está recibiendo asistencia psicológica por parte de la Policía Local de Sevilla. Hoy hablamos también del temporal, y es que este fin de semana la capital y la provincia de Sevilla han vivido jornadas de intensas lluvias. Sin duda, una buena noticia para nuestros embalses, que han subido su capacidad hasta el 48,4%. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir, que representan en torno al 73% del total de la capacidad de reserva de agua en Andalucía, han ganado cerca de 40 hectómetros cúbicos durante el fin de semana. Desde el pasado viernes 11 hasta primera hora del lunes 14 de octubre, las lluvias se han concentrado en los pantanos de las provincias de Córdoba y Sevilla y se encuentran al 30,27% con 2.432 hectómetros cúbicos de los 8.000 de capacidad total. En el caso de la provincia de Sevilla, los pantanos han ganado cerca de 8 hectómetros cúbicos y cuentan con 444,8 hectómetros cúbicos, lo que supone el 48,4% de su capacidad. Tras el paso de la borrasca Berenice, que ha dejado intensas lluvias durante el fin de semana en la capital y la provincia, sobre todo el sábado 12 de octubre, fiesta nacional, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene en la capital andaluza la alerta amarilla para esta semana. Sevilla recibe estos días una nueva borrasca situada en el suroeste peninsular que dejará tormentas y fuertes chaparrones. El pasado temporal ya dejaba este fin de semana a su paso por Andalucía más de 270 incidencias registradas. Las pensiones para más de casa siguen dando de qué hablar. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales otorgará una pensión no contributiva a este colectivo. Hemos hablado con el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales, Juan Antonio Montes, quien ha asegurado que esto supone un reconocimiento a este gremio tan olvidado a veces. Alejandra Veira. Más de un millón de mujeres se dedican en España a la tarea doméstica y el cuidado de la familia. Hasta ahora no tenían opción a pedir una pensión contributiva por no haber cotizado durante su vida, pero a partir de este 2024 podrán solicitar una pensión no contributiva de hasta 500 euros. Para abordar este asunto nos atiende Juan Antonio Montes, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla. Muy buenas. Hola, buenos días. Encantado. Muchas gracias por atendernos. Me gustaría preguntarte qué puede significar para este gremio tan invisibilizado durante décadas esta nueva opción de alcanzar la pensión. Bueno, pues en principio lo que se consigue con estas pensiones no contributivas es cumplir lo que dice nuestra Constitución española en su artículo 1. Ese artículo nos indica que España está constituida en un Estado social y democrático de derecho, con lo cual esa parte social es la que el Estado y las administraciones públicas tienen que cumplir. Y una de las formas de cumplirlo es no dejando a ninguno de sus administrados, ninguno de sus conciudadanos, desamparados ante una situación de necesidad, como puede ser una incapacidad o, en este caso, una jubilación. Esa jubilación no contributiva está orientada no solo a las amas de casa, sino a cualquier persona que durante su vida laboral más larga o más corta no ha llegado a conseguir una pensión de jubilación contributiva. Digamos que no ha cumplido esos 15 años de cotización que solicita la Seguridad Social para pedírselas. Esa es la situación que pasa mayoritariamente en las amas de casa y esa situación viene básicamente del origen que la mujer tradicionalmente es la que, ya sea para cuidado de personas mayores o para cuidado de los hijos, es la que corta su vida profesional y su vida laboral. Tácitamente lo que se está haciendo con esta prestación es reconocerle a esas mujeres una vida laboral sin cotización, digamos, una vida laboral no oficial, pero que sí han estado haciendo durante un montón de años con la atención de la casa y el cuidado de los hijos y de los mayores. Hay una cuestión que se está dando ahora y se está notando que eso con los contratos a tiempo parcial. Hay muchas mujeres o muchas amas de casa que se incorporan al mercado laboral después del nacimiento de sus hijos, pero se incorporan con contratos a tiempo parcial, no con jornadas completas. Con lo cual, en un futuro, esas pensiones que van a devengar, que van a generar esas amas de casa, van a ser contributivas porque van a tener los 15 años cotizados, pero va a haber una importante diferencia económica entre un hombre y una mujer, ya que el hombre normalmente puede haber hecho su carrera laboral a jornada completa cuando la mujer lo mismo ha estado a media jornada o a un tercio. Con lo cual, económicamente, eso también repercutirá en las pensiones del futuro. Importante también ese dato. Estaremos atentos a más novedades sobre este asunto de las pensiones no contributivas. Muchísimas gracias por atendernos. Venga, a vosotros y encantado. Gracias, Alejandro. Pero no todas las personas podrán optar a este tipo de prestaciones económicas. Conocemos cuáles son los requisitos y las incompatibilidades que existen de la mano del abogado Rafael Gutiérrez. Los requisitos que se deben dar para que una persona pueda solicitar este tipo de contraprestación económica es que debe ser mayor de 65 años, debe haber residido en España durante 10 años o en algún país de la Unión Europea y los últimos dos años a la presentación de la solicitud han debido ser consecutivos y debe cumplir una serie de requisitos económicos que viene determinado por la propia ley y que dependiendo de los ingresos económicos y demás que esta persona tenga pues va a oscilar la cantidad que reciba en favor de esta contraprestación económica. Las personas que reciban esta contraprestación y que sean beneficiarias de la misma deben tener en cuenta una serie de situaciones en las que no van a poder ser beneficiarias de esta ayuda y entre otras pues básicamente que no sea beneficiarias tampoco de la prestación por invalidez que también ofrece la Junta de Andalucía o que esté recibiendo algún tipo de contraprestación económica para paliar esta situación de insolvencia económica que esté pasando esa persona en ese determinado momento. Los accidentes cotidianos suelen ser los más peligrosos por las costumbres que podemos adoptar día a día. Precisamente un gesto tan común y habitual como dejar cargando un teléfono móvil puede conllevar un gran peligro en nuestra casa. Alberto Romera. Las posibilidades de que un teléfono móvil provoque un incendio en nuestra casa son reducidas pero en los últimos años han protagonizado algunos incidentes con un trágico final. Por eso hoy nos preguntamos si realmente somos conscientes del peligro que tienen estos dispositivos. El uso de dispositivos electrónicos como los teléfonos móviles se ha convertido en parte esencial de nuestro día a día. Los cargamos de manera regular frecuentemente por la noche sin ser conscientes del riesgo que puede suponer. El electricista Antonio Bermúdez nos detalla por qué se producen este tipo de incidentes. Para que se produzca un arco eléctrico hay que tener una serie de causas en la instalación. Es decir, un enchufe que esté con malas conexiones, un alargo que tenga malas condiciones, unos contactos malos. Es decir, ese arco eléctrico ¿qué hace? Que produce una intensidad inferior a lo que es una intensidad de cortocircuito que es lo que puede detectar los magnetotérmicos diferenciales que tenemos en la casa. Eso no lo detectan. Además, el uso de cargadores no certificados por el fabricante aumenta el riesgo de este tipo de incendios. Ricardo Caúñago, trabajador de una aseguradora, nos desvela cuál es la cobertura en este tipo de casos. Sí, en principio la garantía de las pólizas prácticamente de casi todas las compañías, eso depende de cada compañía, pero normalmente suele cubrir el 100% para el riesgo de incendio y explosión. Entonces, en principio, lo que te he comentado, debe tener cobertura por las compañías. Utilizar cables de carga sin dañar y no dejar un cargador conectado a un móvil una vez recargada la batería son otras recomendaciones propuestas por Protección Civil. Hablamos de infraestructuras porque hoy se ha inaugurado el viaducto de pago de enmedio en La Rinconada, una demanda histórica del municipio y de la comarca que ya es una realidad. Con una inversión de 30 millones de euros, beneficiará a más de 100.000 habitantes. A la inauguración han acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández. Inaugurado el viaducto de pago de enmedio en el municipio sevillano de La Rinconada, una nueva infraestructura que mejorará el tráfico y los accesos entre San José y La Rinconada. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acudido a la inauguración y ha explicado que este proyecto beneficiará a más de 100.000 habitantes y será un vial de acceso norte con el que por fin contará Sevilla. Le va a permitir recoger y ordenar todo el elevado tráfico, un tráfico muy potencial, muy amplio, que se canaliza por esta malla viaria. Va a permitir también dar salida, en este caso, al área logística de Magravique. Estamos hablando, en definitiva, de beneficiar a 100.000 habitantes en la provincia de Sevilla que encuentran en este acceso una salida precisamente a sus necesidades y a sus demandas. Y además absorberá, según se estiman los técnicos, un volumen muy destacado de tráfico, cerca de 30.000 vehículos al día. El presidente de la Diputación y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha acudido a la cita asegurando que esta infraestructura da respuesta a una demanda histórica que mejorará el acceso para toda la comarca, que va a poder canalizar y organizar su tráfico de una forma más efectiva. Y La Rinconada quiere su presente, pero quiere y necesita también que sigamos apostando por el futuro, ya no solamente de los ciudadanos que también, sino también del desarrollo económico y de las potencialidades que nuestro pueblo tiene con Aeropolis, con Magravique, con la terminación también de alguna inversión que todavía falta en este proyecto. Los detalles del proyecto los ha dado el director general de Infraestructuras Viarias de la Junta de Andalucía, Alfonso Lujano, que ha asegurado que este tramo de 1,3 kilómetros será una principal vía de comunicación. Este viaducto se dirige como la principal vía de comunicación entre los movimientos que se producen entre la capital y no solo San José y La Rinconada, sino la gran mayoría de municipios de la vega de Guadalquivir y de la zona norte de Sevilla, de la Sierra de Sevilla. Aquí se absorberán previsiblemente más de 28.000 vehículos al día cuando se integren y se estabilicen en esta zona todos los recorridos que se producen ahora mismo en el resto de la red viaria, que unen estas dos áreas. La inversión presupuestaria ha supuesto casi 30 millones de euros, además de por la complejidad de la obra, por la necesidad de reducir lo máximo posible el impacto medioambiental. En este sentido, Moreno ha señalado que se ha buscado la integración paisajística del viaducto sin generar barreras que afecten a los núcleos de La Rinconada y San José y con el mínimo impacto sobre el parque de pago de en medio, posibilitando el desarrollo de esta zona de expansión urbanística. Vamos ya con la información deportiva y es que el pádel es protagonista en Sevilla durante toda esta semana con el Sevilla Máster de A1 Padel. Los mejores jugadores del mundo se dan cita en el pabellón de San Pablo para hacer disfrutar a los espectadores. Nuestro compañero Frank Campos ha charlado con uno de los protagonistas más reclamados por ser sevillano y por su juventud, el jugador Coquito Zamora. Bueno, ha llegado el mejor pádel del mundo a Sevilla con la prueba de A1 Padel y aquí estamos con una de las jóvenes promesas, apúntense su nombre porque dentro de poco va a estar en lo más alto del ranking. Juan Zamora Coquito, muy buenas. Buenas, Frank, ¿cómo estamos? Oye, pues encantado de tenerte aquí porque yo pregunté, cuando llegaba la prueba aquí a Sevilla, otra vez mejor pádel, tú sabes que Sevilla es quien te voy a decir, tú un natural de aquí de Sevilla, tú sabes que Sevilla es una de las ciudades de pádel por excelencia, y pregunté, ¿llega una prueba espectacular? ¿A quién tenemos que estar pendientes? Me dijeron de Coquito, que es una promesa sevillana, porque ¿cuántos años tienes tú? Bueno, yo tengo 16 años y sí, la verdad que para mí es súper especial, además en Sevilla. Para que se sitúe la gente en casa, ¿qué importancia tiene esta prueba, digamos, en este circuito A1 Padel? Bueno, pues la verdad que esta prueba es un máster, es una de las cinco pruebas más importantes del año. La Z, la verdad que era un lugar que quedaba increíble, la pista roja allí, súper bonita, lo que pasa que ya llega un momento que nosotros siempre queremos más y más, y en el pabellón San Pablo, por ejemplo, podemos llegar a caber más espectadores. Entonces, eso para el pádel siempre suma, y yo creo que ese cambio ha sido por este objetivo. Estamos hablando que aquí hay parejas que son de, bueno, lo que hablamos, ¿no?, de lo máximo a nivel mundial. Bueno, como hemos dicho, hemos pasado para Polideportivo San Pablo para encontrarse en mucho ambiente, para encontrar y ver el mejor pádel mundo, y para, como nuestro objetivo, hacer nuestra profesión y hacer divertir a la gente mientras disfrutan del mejor pádel. ¿A qué edad empezaste tú a jugar a esto del pádel? Bueno, yo empecé a jugar desde la cuna, desde chico, además tengo la suerte de que mi padre es mi entrenador, y he estado toda la vida, desde los tres años, entrenando con él, y estoy súper contento. ¿Cuál es el sueño de Coquito en el pádel? Bueno, mi objetivo número uno es ser el número uno, y también me encantaría ser campeón del mundo con la selección española absoluta. En fútbol este pasado fin de semana descansaban Sevilla y Betis, pero no sus filiales. Triunfo importante del Betis deportivo y derrota polémica del Sevilla Atlético en Primera Federación. A falta de fútbol en Primera División, los filiales de Real Betis y Sevilla Fútbol Club nutren de partidos a los aficionados al fútbol en la capital andaluza. Este último fin de semana, Betis deportivo y Sevilla Atlético han disputado la jornada 8 de Primera Federación, aunque con suerte muy dispar para ambas escuadras. La cara alegre la protagonizó el conjunto verdiblanco, que logró llevarse la victoria por 1-2 ante el Alcorcón en el Estadio de Santo Domingo, gracias a un gol de Suleiman en el descuento. El tanto del extremo bético sirvió para remontar un partido que ya había encarrilado Carlos Reina con un gol de balón parado. Con estos tres puntos, el equipo de Arzu logra auparse a la sexta plaza. Del lado sevillista, el conjunto de Jesús Galván cayó derrotado ante el Marbella por 4-1 en un partido que estuvo marcado por la polémica arbitral. En el minuto 37, el equipo rojiblanco tan solo contaba con nueve jugadores en el terreno de juego después de que expulsaron a Castrini y Darío en la primera mitad. El Marbella hizo patente su superioridad gracias, entre otras cosas, a un gol fantasma, que acabó subiendo al marcador. Aunque Idumbo recortó distancias, la diferencia marcada por el colegiado fue insalvable. Tras la derrota, el Sevilla Atlético se queda en la duodécima posición con 10 puntos. El tiempo para este martes 15 de octubre en Sevilla presenta cielos muy nubosos con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas, más intensas al final del día cuando pueden ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso, vientos flojos variables tendiendo a componentes sur y aumentando a moderados. Hoy nos despedimos con Cultura y con Arte. Y es que queremos enseñarles la exposición Tablao, escenario de formas en el arte contemporáneo andaluz, que reúne obras de una treintena de artistas y cuatro colectivos en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El Tablao, símbolo de una de las muchas identidades de Andalucía, es un espacio de improvisación y técnica, un umbral camaleónico de experimentación donde tradición e innovación coexisten en favor de la creatividad. Y con esta exposición nos despedimos. Recuerden que siguen informados a través de nuestras redes sociales y nuestra web 101tvsevilla.es, donde además podrán disfrutar de toda nuestra programación. Gracias por elegirnos. Hasta mañana. ¡Gracias!